Dicen que cuando sí quieren prender más para el 35, aceleró, ven, 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 ven... ...pues imágenes, pues primero todos se mandan a ver que a todos los que quieren que hay otros dos componentes, la madre, eh... ...alibérense a la verga, con tu super roja, madre, tú eres el principal 154, se deja la verga, guay, quédale, ser culo, todos los pptos de ahí, eh... Cualquier anomalía que me reporten Traigo el tiro arriba a lo que me tope Me pide mi madrina de día y de noche Comandante Ricky ya me conocen Cualquier anomalía que me reporten Traigo el tiro arriba a lo que me tope Me pide mi madrina de día y de noche Comandante Ricky ya me conocen Soy el de la 104, copiando su bando Soy en valeverga cuando ando patrullando A veces solitario, a veces a las 6 del mando Me gusta la guerra y me subí pa' pelotearnos Yo salí de la escuelita, mi tiempo lo aventé Pero siempre fui malandro tiempo antes de caer Poco a poco fui formándome en las pilas del cartel Ya soy el terror del barrio, al chile no me quieren conocer Saludos pa'l punto E donde pese mi labor Pendiente la escuela, me metí a jalar mejor De mi tropa comandante a la orden del señor Mis tracas al vergaso pa' darnos un tomboy Al aceite el quirino con equipo se quita Este se emociona cuando me topo a las pintas Y hasta el marino son los guachos, no se pica Los prende a puro vergaso en el mero parabrisas Viene encapuchao' mi gorrita de ladito Nadie me quiere dicen que soy bien maldito Con copia el burro aquí viene al acecho Su cuerno a la mano y sus cacuchos en el pecho Línea de tropa novedades del poniente Cuidando el sector soy del cartel del noreste Sobre Línea panoso mi traca loco El de las botas caquis a firme es el toco Me encula patrullar cada esquina les patino Ando sobre el jalebelico como el quirino También el burro y el topo al vergaso Del CDN operativa 104 Cualquiera no me lía que me reporten Traigo el tiro arriba a lo que me tope Me pide mi madrina de día y de noche Comandante Ricky ya me conocen Cualquiera no me lía que me reporten Traigo el tiro arriba a lo que me tope Me pide mi madrina de día y de noche Comandante Ricky ya me conocen Dicen que soy una mierda Por como me porto me lo robo a la verga Te lo someto en corto No me ando con mamatas menos cuando me enojo Yo soy de Néctar ando con puro loco Tal vez traigo al topo, fierros y demás Efectivo el vato, puro criminal Amigos no la caguen porque la van a limpiar Un barrote bien suicida pa' zumbárselo Que se porte mal a mí